Muchos exponentes dominicanos Ellos han dejado de hacer lo que están haciendo para seguir la calle historia de otros Olvidando sus ideales y creencias En cambio yo sigo aquí Che compay Se quedaron porque no confiaron Decían que eran puros y con el tiempo se viraron Se quedaron los que no apoyaron Los que se reían me subestimaron Se quedaron porque no confiaron Decían que eran puros y con el tiempo se viraron Se quedaron los que no apoyaron Los que se reían me subestimaron El dinero y la fama mi pana en esto no suma ni red Poco son los que aguantan la barra que tengo guardada aquí en mi libre Ruedes pana que no brego con rana Son prostitutas que se venden por lana Che compay oye que lo que Hazte un dembosito que eso es lo que está matando en la calle Tu sabes Ay Dios santo Porque eso es real mucha gente a mi me tiene mala fe No hay humano que exista que pueda frenarlo Que un día yo empecé Se quedaron porque no confiaron Decían que eran puros y con el tiempo se viraron Se quedaron los que no apoyaron Los que se reían me subestimaron Se quedaron porque no confiaron Decían que eran puros y con el tiempo se viraron Se quedaron los que no apoyaron Los que se reían me subestimaron Se quedaron atrás Ya no me ven ni la placa Seguimos haciendo rap En tiempo de la vaca flaca Gato para el insecto Veneno para rata Tu no eres Saiyajin Porque tu no eres de mi raza Mi estilo es explícito Magnífico Único Demasiado on the ground Si tienes que ofender al público Sueno épico Llegale a mi lésico Ustedes son volátiles Con un estilo bélico El ser humano que no defiende sus ideales No tiene personalidad Llegale guasón Yo mato gente Sin usar la mano Demasiado fuerte Parezco un marciano Yo mato gente Sin usar la mano Demasiado fuerte Se quedaron Porque no confiaron Decían que eran puros y con el tiempo se viraron Se quedaron Los que no apoyaron Los que se reían Me subestimaron Se quedaron Porque no confiaron Decían que eran puros y con el tiempo se viraron Se quedaron Los que no apoyaron Los que se reían Me subestimaron Recuerda que no es lo mismo Pasión Y necesidad Yau Che compay Código de barra Inframundo Records Domen siempre Yau Capos musicales Muchos exponentes dominicanos Muchos exponentes dominicanos Gracias por ver el video.